Y vamos a conocer a continuación en qué consiste la propuesta que ha presentado el gobierno para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. En cumplimiento a la última resolución de la Sala de lo Constitucional, a las 6 de la tarde con 40 minutos de este martes 9 de junio, la Asamblea Legislativa recibió de manera oficial la propuesta del gobierno para que se declare un estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. El documento consta de siete artículos y busca activar los mecanismos que establece la Ley de Protección Civil y demás leyes aplicables para hacerle frente al coronavirus. En el artículo 3, el Ejecutivo pide declarar exento de pagos arancelarios los donativos que reciba tanto el gobierno central, municipalidades, instituciones sin fines de lucro y los cuerpos de socorro para beneficiar a los afectados durante esta emergencia. Para ello, el Ministerio de Economía extendería una constancia de donación a favor de la entidad beneficiaria. Mientras que el artículo 5 aclara que la Dirección General de Aduanas será la responsable de garantizar la correcta aplicación. Para ello, se deberá registrar los valores y cantidad de los bienes para la donación, también los datos del donante y de la institución receptora, además de hacer las cancelaciones correspondientes en el sistema aduanero. Y precisamente para que pueda existir una transparencia en el proceso de ayuda a los afectados, la Corte de Cuentas de la República será la encargada de la Contraloría. De ser aprobado por la Asamblea Legislativa, este nuevo decreto ejecutivo tendrá una vigencia de 15 días, aunque todo depende de los acuerdos alcanzados con los diputados. Un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.